Música Número 1 Ah, no vale, yo le iba a sacar a la pinza No, y la pinza que está adentro Ah, ¿y otra? Sí, sí, hay otra pinza y hay un bolso acá adentro, pero no Eran ladrones Sí, mal Pero que venían en persecución Ah, venían en una persecución Sí Y chocaron y se dieron a la fuga No, bueno, se habían dado a la fuga Sí, los atraparon